Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro café de la EF. Hoy no estamos en nuestro sitio habitual, ¿verdad? Eduardo Abadía, nuestro director ejecutivo. Nos hemos desplazado desde nuestras oficinas en Castellana 135, las oficinas de la Asociación Española de Franquizadores, a las oficinas de nuestro socio de pleno derecho, el grupo IWG, que engloba las marcas Spaces y Regus. Y nos acompaña Luis Herrán, que es el director de franquicias de este grupo, del grupo IWG. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y por cedernos la instalación para poder hacerte nuestro café de la EF, ¿no? Es un verdadero placer y un orgullo poderla compartir con vosotros. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y Eduardo Abadía, nuestro director ejecutivo. Eduardo, buenos días. En un sitio diferente a la actual. Bueno, bien, bien. Estás tentando de volver a entrar aquí en la sede de los cafés, ¿eh? Como va a ser así, porque esto es una mojada. En la calle, aquí al lado del metro, al lado del AVE. Qué maravilla, qué maravilla. Enhorabuena. Claro que sí. Bueno, es un centro que acabamos de inaugurar. Estamos aquí junto a la estación de Atocha, un centro de 3.800 metros. Creo que muy elegante, pero a la vez muy dispuesto. Y tenemos que hablar, ¿eh? Puede ser una idea, puede ser una idea interesante, Eduardo. Me parece muy bien. Parece que todo se va a hablar. Muy bien. Bueno, Luis, vamos a estudiar un poco a nuestros espectadores, oyentes. ¿Qué es el grupo IWG? Cuéntanos. Muy bien. Bueno, pues el grupo IWG es el proveedor líder en espacios de trabajo flexible a nivel global. De nosotros es un grupo que tiene ya más de 3.300 centros en más de 100 países. Y en el caso concreto de España ya llevamos en este sector, que tradicionalmente ha sido el sector de centros de negocios. Es un sector que ha evolucionado y que actualmente, bueno, pues lo denominamos espacios de trabajo flexible y de coworking. Hay que separar dos marcas, ¿verdad? Como hemos dicho al principio, Spaces y Regus. ¿Cuéntanos las diferencias un poco entre las dos? ¿Por qué estas dos marcas? Efectivamente. El grupo ha crecido tradicionalmente a través de la marca Regus, que fue con la que originalmente nació. El grupo fue fundado en 1989 por Mark Dixon, que actualmente es todavía el mayor propietario y accionista del grupo. Y desde hace aproximadamente unos 5 años, el grupo adquirió también el concepto y la marca Spaces, que básicamente la diferencia entre ellos, bueno, una de ellas es el tamaño de los centros. El tamaño de los centros Regus oscila entre 800 metros y 2.500 metros. Y los centros Spaces que actualmente tenemos abiertos son centros con un tamaño mínimo de entre 2.500 metros hasta... Hasta como este, 1.800 metros. No, más, más, más. En Castellana tenemos 4.500 metros y es posible que vamos a un centro de 6.000 o de 7.000 metros. ¿La toma que es franquicia, Luis? Efectivamente, sí. El grupo de WG actualmente tiene una muy clara vocación franquiciadora. Esta actividad franquiciadora no solo la desarrolla en España, el modelo de franquicia es un modelo de lo que tomamos originalmente de nuestra sede en el Reino Unido. Y efectivamente, nosotros en esta estrategia multimarca que tiene el grupo, franquiciamos tanto los centros Regus como los centros Spaces. Imaginamos que hay diferencias, quiero decir, por el tamaño, la inversión será más reducida de uno que en otro. Cuéntanos un poco las condiciones económicas de cada una de las dos marcas. Pues efectivamente, en primer lugar, una de las diferencias es el propio tamaño de los centros. El coste de la inversión difiere un poquito. En los centros Regus, aproximadamente el coste de inversión por metro cuadrado ronda los 450 euros por metro cuadrado. En el caso de Spaces es un poquito más alto. Es alrededor de los 550 euros por metro cuadrado. De alguna manera, porque la marca Spaces la situamos en edificios muy, muy premium, muy representativos, que exigen también unos estándares de calidad de más alto nivel. Como este. Por supuesto, por supuesto. Los centros Regus son centros también de una calidad muy alta, pero en el caso de Spaces nos queremos situar como una línea top de mediador. Eduardo. Está muy claro, Luis, pero por ejemplo, ahora ya te quería preguntar un poco, ¿cuál es el nivel, si tenéis, me imagino que sí, seguro, un nivel de estudio de cuál es vuestra capacidad de apertura tanto de Spaces como de Regus en España? Primera pregunta. Y luego, segunda, ¿el perfil del cliente varía mucho de uno a otro? ¿Es compatible o es que, verdad, ese nivel de alto nivel que estás hablando, si comparas Spaces con Regus, marca mucho la diferencia entre un cliente y otro? Bueno, casi empiezo por la segunda. La segunda cuestión en cuanto al perfil del cliente. El perfil del cliente es muy parecido. Es decir, al final, nosotros como clientes, el modelo de negocio ofrece una oferta de producto para cada necesidad que tenga el cliente. Es decir, con un cliente que tiene un presupuesto, digamos, inferior para acceder o los servicios que demandan nuestros centros, hay una oferta concreta de producto. Entonces, con eso lo que intentamos es abarcar prácticamente toda la demanda posible de clientes que necesiten espacios de trabajo flexibles. O sea, que independientemente del centro, la clave es la oferta de productos que adaptamos a cada cliente. Y en ese sentido, el cliente es exactamente el mismo. Como clientes podemos tener autónomos, emprendedores, por supuesto, pequeñas pymes que conforman la base más ancha del sistema empresarial español, delegaciones comerciales de empresas de gran tamaño, tenemos clientes multinacionales, ingenierías, muchas startups. Es decir, al final, la base de clientes la conforma el conjunto de la actividad de empresas y personas que conforman la actividad empresarial. Yo la verdad que tuve la suerte de, hace unas semanas, de estar en Barcelona, viendo el espectacular sitio que tenemos... En el Puerto Olímpico, que es una maravilla. Efectivamente, no faltan más, que está claro. Bueno, todavía no lo tenemos. Que por una ola virtual, no lo tenemos. Todavía no ha llegado, todavía no lo tenemos. Muy bien. No, la verdad es que es espectacular la imagen. Yo pensaba que es como mucho más moderno, ¿no? El Spaces igual comparado con Records. Yo no sé si eso puede perjudicar igual al crecimiento del Records, porque claro, el Spaces, es que no digo yo que sea la niña bonita, pero la verdad es que la imagen es espectacular. Bueno, al final, digamos, el centro va en función... Bueno, me traje ya he dicho... Claro, sí. Y luego, cada centro va en función de cada ubicación. Por supuesto, en los centros Regus también estamos adaptándolos y, por supuesto, también modernizando el concepto, porque al final, cualquier concepto hoy en día tiene que estar en permanente actualización de estándares para poder adaptarse a las diferentes necesidades de los clientes. Aunque es una marca más consolidada, estamos trabajando y seguimos apostando mucho por ella. Y la inversión esta que has dicho es la inversión que necesita un futuro franquiciado a la hora de poder adherirse a un centro propio, a un centro vuestro, como franquiciado, es decir, los 400 euros, 450 por metro cuadrado. Es un poco la inversión total. ¿Sería la inversión o sería esto únicamente lo que es el impacto? Bueno, al final, nosotros no somos una franquicia que podamos denominar ni de baja ni de media inversión. Tenemos que ser claros. Nuestro producto de franquicia es una franquicia de inversión alta. La inversión mínima que puede necesitar un franquiciado, al final, por centro, ronda los 400.000 euros, teniendo en cuenta que el espacio mínimo que planteamos son 800 metros. Y al final, sumando el conjunto de elementos, la cuota de entrada o cualquier otro gasto, fondo de maniobra, al final estamos hablando de una inversión mínima de 400.000 euros. Hablamos de un producto de inversión alta porque en cuanto al perfil del franquiciado, sin estar cerrados a ningún perfil, sí tenemos una clara vocación de multifranquiciado. Entendemos que lo que mejor podemos aportar es un modelo de negocio que tenga volumen y en ese sentido, como perfil, estamos muy enfocados a patrimonialistas, a empresas que tengan una base importante del edificio donde ubicar varios centros. Por supuesto, a family office, donde ese grupo inversor se plantea diversificar en esta línea de negocio, fondos de inversión. Y muy interesante, también nos enfocamos, estamos teniendo relación con multifranquiciados de otras enseñas de retail que tienen como objeto, o que están buscando diversificar también en otra línea de negocio complementaria. No descartamos ningún perfil, pero eso son un poco las líneas generales de perfiles con los que estamos dirigiéndonos y trabajando en estos momentos. Muy interesante y sobre todo lo último que has dicho, que es un poco novedoso y es distinto a lo que has hecho. Bueno, al final, ahí efectivamente tomamos la experiencia nuestra del Reino Unido, constatamos que en varios países de Europa, sobre todo Reino Unido, Francia y Alemania, es común o es más común el hecho de que el multifranquiciado opere no solo dos o tres enseñas del mismo sector, que eso se puede producir en España, sino que opere dos o tres modelos de negocio en régimen de franquicia, lo que desde nuestro punto de vista tiene una clara ventaja porque le permite diversificar en dos o tres líneas de negocio. Eso lo vemos como una vía natural, lo vemos como una vía natural de expansión y para esos multifranquiciados que ya tienen un volumen de empresa importante, lo vemos también como una oportunidad nueva de desarrollo de negocio. Interesante. Y además, quiero recordar, y es muy importante para nuestros seguidores, que realmente cuando tú eres un cliente de un determinado centro de negocio, sea Rebus o sea Spaces, evidentemente si vas a un país determinado tienes también la posibilidad de tener los servicios, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esa es una de las grandes ventajas competitivas que ponemos a, bueno, que tienen nuestros centros y que ponemos a disposición. Bueno, el modelo de negocio, como hoy en día ocurre en la franquicia, nosotros a nivel de plataforma, de apoyo, de concepto, de modelo de negocio, de herramientas de comercialización, no hacemos distinción entre un centro propio y un centro franquicial. Al final, por detrás, es un tema interno. Es decir, al final aportamos exactamente al 100%, todas las infraestructuras que tenemos al franquiciado, pero como comentas, una de las ventajas competitivas al final que tiene el modelo de negocio es que efectivamente el cliente, como ocurre a lo mejor, pues como en sectores de los gimnasios o en otros sectores, a través de nuestros centros y siendo obviamente de nuestros centros, tiene a su disposición el conjunto de la red, lo cual lo que le permite es trabajar donde quiera, como quiera y cuando quiera, porque al final tiene la posibilidad de utilizar nuestros centros 24 horas, 7 días a la semana en prácticamente toda la hora mismo en más de 15 ciudades en toda España. Es una pena que tenemos poco tiempo, pero a mí me agrada y, bueno, cómo ha evolucionado el tema de que, bueno, evidentemente el sistema de franquicias es global, es decir, se va extendiendo por la integración de franquiciados, pero fíjate, y yo no sé si te daré cuenta, seguro que sí, pero que al final el que hace que esa mancha se hace grande es el propio cliente de los centros, porque el cliente de aquí se va a Londres, se va a Madrid, se va a Barcelona, con lo cual se está extendiendo, se está franquiciando los servicios del cliente. Totalmente. Porque está dando servicio a todos. Por supuesto. No sé si se lo explico, pero creo que es un detalle importante. Efectivamente, es así. El cliente, el cliente, podemos decir que nos franquicia, correcto, de alguna manera, y la franquicia permite ampliar la base de clientes. Muy interesante, muy bien. Pues nada, muchas gracias. todavía no queda alguna. Tenemos tiempo todavía, nuestra arquidora no nos ha dicho nada todavía, así que podemos seguir. no nos ha dicho nada todavía. Así que, aceptar una pregunta, sobre todo, ¿cómo está el sector? Un sector tan competitivo, ¿qué diferencia al grupo de la competencia? ¿Qué aportáis que no aporten los demás? Bueno, nuestro sector es un sector todavía, digamos, en la curva de crecimiento en la fase inicial. Es decir, es un sector que se está dando mucho a conocer en los últimos dos años. Ahora mismo ya va siendo mucho más sencillo, mucho más fácil que el cliente y el potencial inversor identifique el modelo de negocio y en este momento, yo creo que en casi todos los sectores podemos decir que la competencia es buena. En nuestro caso, la competencia lo que hace es ampliar la oferta del modelo de negocio, hace que sea mucho más conocido, permite que al final la demanda de clientes sea mucho más amplia y en estos momentos a nosotros, por supuesto, casi lo que más nos interesa es la propia notoriedad del modelo. En ese sentido, sobre la competencia tenemos dos grandes ventajas. Una de ellas, creo que es lógica, es nuestra propia presencia en el mercado desde el año español, desde el año 1994, con lo cual tenemos ya un modelo en más de 16 ciudades probado, es decir, hemos pasado ya por muchos años y tenemos una experiencia que creo que es muy superior a la competencia, ese es en primer lugar, y en el segundo lugar, ¿con qué nos diferencia de la competencia? Aparte de la calidad y tamaño de los centros, que es un poco nuestro rasgo distintivo en ese sentido, es decir, centros grandes y muy grandes, centros como estáis viendo con una gran calidad, el tercer elemento fundamental es la plataforma, es decir, al ser una empresa, un grupo a nivel global, es un grupo que está haciendo una inversión en plataforma, en CRMs, en sistemas de comercialización y en apps, en aplicaciones, que al final permite que el cliente pueda gestionar sus servicios a través de un móvil, que pueda contratar una sala de reuniones, que pueda contratar una oficina para un día, que pueda desarrollar una sala de servicios totalmente integrados en plataformas tecnológicas. Eso, para el resto de la competencia, hoy por hoy, creo que es un poco complicado tener esas herramientas. Yo creo que eso es un poco las diferencias. Hablamos un poco también de los planes de expansión, Luis, a corto plazo. ¿Cómo vais a expandir por España con las dos marcas? ¿Cómo están? ¿Hay previsiones de aperturas próximas? Por supuesto, la idea es seguir creciendo con centros propios y con centros franquiciados en toda España. Otros operadores entienden que este modelo de negocio puede funcionar sobre todo en Madrid y Barcelona. nosotros ya con presencia en 16 ciudades estamos absolutamente convencidos. Lo hemos estado y lo estamos de que este modelo de negocio funciona y lo queremos llegar a prácticamente todas las ciudades de España. ¿Un mínimo de habitantes? Efectivamente, hoy entendemos que ahora mismo el modelo de negocio funciona en todas las ciudades pero especialmente a partir de unos 60.000 habitantes. Sería un poco la población mínima que tomamos como referencia. Para terminar, la pregunta que hacemos siempre, Luis, ¿qué os aporta ser socios de pleno derecho de la Asociación Española de Granitadores? Para eso voy a contestar más de un minuto. Creo que lo tenemos. Muy bien. Muy bien. Lógicamente, nosotros que llevan que llevamos desarrollando el modelo de franquicia aproximadamente unos 6, 7, 8 meses es muy importante contar con vuestra experiencia. Es decir, al final, tener la posibilidad de compartir experiencias, de compartir inquietudes, de compartir nuestro modelo con vosotros y teneros como expertos es un punto importante en primer lugar. En segundo lugar, creemos que como nuevos franquiciadores digamos en España, porque en otros países llevamos tiempo ya franquiciando, la AER, la Asociación Española de Franquiciadores, nos aporta tanto a nosotros como a nuestros socios ya franquiciados y a nuestros posibles socios un elemento de confianza donde ellos puedan ver reflejado que estamos integrados en la asociación absolutamente de referencia del sector. Pues ya para terminar, Eduardo, me parece que el final va a ser diferente a otro café. Sí, yo lo voy a hacer los temas muy rápido porque al final nos van a cortar como los periodistas. Hay dos temas. Primero, que sepas que lo conoces que evidentemente estaremos encantados de hacerlos franquiciados cuando vosotros queráis hacerles una entrevista porque es muy interesante para que ellos vean cómo contamos con ellos y cómo están ellos integrados. Nuestro café del franquiciador. Luego hay una pregunta de curiosidad que es si esa bici tan bonita que tenéis ahí la utilizáis, ¿se puede utilizar la bici para moverse por las instalaciones? Bueno, pues ya veo que os has prestado detalle a los elementos. La bici es importante, es decir, tiene tres connotaciones. Es un icono, es un icono. Bueno, en primer lugar, en primer lugar es un icono de la marca, tiene mucho que ver con la movilidad, es decir, al final nuestros centros representan la movilidad en el sentido de que no sean las personas las que tengan que desplazar dos horas hacia el puesto de trabajo, sino que el puesto de trabajo flexible se desplace lo más cerca posible de su domicilio. Entonces, ese es un... En segundo lugar, bueno, la sede de la marca está en Holanda, en dos meses, está claro que le sigan más. Tiene algo que ver. Tiene algo que ver. Tiene algo que ver más allá de la movilidad. Bueno, y yo, yo aprovechando, no sé si ya me permite. Ya estaría no te preguntamos más, me decía que el final iba a ser diferente porque siempre entregamos nuestra taza, pero parece que hoy nos van a regalar la cosa a nosotros, Bueno, en este caso, al ser un centro que acaba de arrancar os rogaba que me permitierais como anfitrión tener un detalle con vosotros y yo en este sentido, pues igual que a nuestros clientes, os quería, os quería Eduardo, hacer entrega también de esta bolsa pack de bienvenida con materiales nuestros que espero utilicéis y disfrutéis. muchísimas gracias. Vamos a ver más veces lo que queréis. Muy bien, un placer tenernos aquí cuando queráis. Ya sabéis. Pues Luis Arranf, que es director de franquicias del grupo IWG, muchas gracias por dejarnos estar en tu casa con esta magnífica entrevista y que vaya todo muy bien. Un placer, cuando queráis, estar en vuestra casa. Muchas gracias.